Música 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 Me voy a dar una cancioncita Música Tengo el potito POTO Música Música Oye, oye, que te pasa No hay problema Música Música Queee Que quería pedirte algo Para comprar de regalo de mujer Regalo de mujer Regalo de mujer Es la guitarra de Lolo Música 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 ¿Por qué están solitos, Spawn? ¿Por qué están solitos, Spawn? No puedes pillar el cuco, ¿viste? Oh, vamos, concha de mare. Sí, weón. Sí, weón. ¡No muere la concha, tu madre! ¡Ja, ja, ja!